Ah, funciona. Y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Y todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán, todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Y como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Y todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Y todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas.